DE PELÍCULA Hola yo soy Deadpool y esta semana voy a estar rompiendo no solo brazos y traseros sino la cuarta pared aquí en los 40 en el programa de cine más malo que hay y que se atreven a estarlo pasando en Colombia Chile Panamá y México lindo y querido DE PELÍCULA ¡Que huevos! No te pierdas el especial de Deadpool Viernes 18 y Sábado 19 de Mayo La función es a las 3 en los 40 de película ¡Bueno ya, ya se acabó! ¡Órale! ¡Váyanse!